¡Hola, Pororo! ¡Cuidado, Eddy! Pororo y sus amigos están en el bosque haciendo un muñeco de nieve. ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Detente ahí! ¡Cronk, Cronk! ¡Dije que te detenga! Está nevando. Deberíamos regresar. Sí. ¡Vamos! Los amigos decidieron irse a casa a causa de la nieve. Estaba nevando fuerte y ya era difícil caminar en la nieve. ¡Bobby! ¡No puedo seguir avanzando! ¡Cronk, Cronk! ¡Eso es el ruido! ¡Hola! ¿Estas son las cosas? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Es Eddy! ¡Cronk! ¡Aquí están! ¡Salten a la parte de atrás! ¡Ahora vamos! ¡Gracias, Eddy! ¡No hay problema! ¿Esto no se resbala en un camino nevado? ¡Claro que no! ¡Oh! 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 ¿Quieren ver lo que este carro puede hacer? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás seguro de que está bien? ¡No te preocupes! ¡No estoy preocupado! ¡No estoy preocupado! ¡Bank! ¡Eso es cuidado! ¡Les dije que no se preocupen! ¡Ah! ¡Ahí! La excavadora se dirige al témpano de hielo. Es peligroso ir ahí. ¿De quién? ¡No hay problema! ¡Miren! ¡Pudere! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cronk! ¡Hay un camino enfrente! ¡Eddie! ¡Cuidado! ¡Es pan comido! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué estuvo cerca? ¡Estamos a salvo! ¡Caímos debajo del témpano de hielo! ¿Dónde estamos? ¿En qué dirección debemos ir? ¡Cronk! ¡Hay un camino! ¡Parece! ¡Parece! ¡Es nuestra casa! ¡Conozco el camino! Todos llegaron sanos y salvos a la casa de Pobby. ¡Estamos a salvo! ¿No fue un viaje divertido? ¡No hubo nada divertido! ¡Fue un viaje muy, muy peligroso! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Eddie! ¡Fue peligroso! ¡Deberías tener más cuidado, Eddy! ¡Tendré cuidado de ahora en adelante! ¡Hoy presentamos la gran aventura de Roddy y Tutu! Luego de jugar en el bosque, los amigos van a la casa de Tongtong. Tanto jugar me dio mucha hambre. ¿Cierto, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk desapareció, chicos! ¿A dónde fue? ¡Cronk! ¿Vayas? ¡Vayas! ¡Se me fue deliciosa! ¡Probaré una! ¡Cronk! ¡Yo también! ¡Yo también quiero! ¡Son tan dulces! ¿Serás seguro comerlas? ¡Seguro que sí! ¡Deliciosas! ¡Son tan sabrosas! Los amigos llegaron a la casa de Tongtong. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno verlos! ¡Prepareí algo delicioso para comer! ¡Cronk! 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 Al parecer, Cronk tiene asuntos por atender. ¡Me duele el estómago! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Pero ninguno de nosotros puede ir a buscarlos por el dolor de estómago? ¿Qué haremos? Oigan, chicos, yo no estoy enfermo. Estoy bien. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Y yo iré con Roddy! ¿En serio? Roddy y Tutu, por su cuenta, no será fácil. ¡Es cierto! Y ustedes nunca antes han recogido hierbas. ¡Ah! ¿Por qué no vas con ellos y ayudas, reloj? ¿Qué? ¿Yo? Este es el mapa del camino y un dibujo de la yerba especial. ¡Buena suerte, chicos! ¡No te preocupes! No hay problema. Esto debería ser pan comido. ¡Qué bueno! Pondré el mapa aquí. ¡Andando! ¡Vamos! Roddy, Tutu y Reloj van a buscar la hierba especial. ¿Ya estamos cerca? Tal vez deberíamos revisar el mapa. Confían en mí. Yo conozco la mía. ¡Puedo hallar cualquier hierba con mis ojos cerrados! ¿Estás bien? Estoy completamente bien. Es fácil tropezar si caerse en el bosque, así que tengan cuidado. Está bien. Tendré cuidado. ¡Yo también! Muy bien. Continuemos. ¡Bien! ¡Oh, no! ¡A Reloj se le cayó el mapa! ¡Busca por allá! ¿Está en los arbustos? ¡Revise cada roca! ¡No está aquí! Roddy, Tutu y Reloj buscaron en todos lados, pero no pudieron encontrar la hierba. No creo que la hierba esté aquí tampoco. ¿Ah? Estoy seguro que la encontraremos pronto. No te preocupes. ¿Por qué no revisamos el mapa? Muy bien. Creo que no estaría nada mal. ¡Oh! ¡Mi mapa no está! ¡Estoy seguro de que lo puse aquí! ¡Ah! ¡Se debe haber salido cuando me caí! ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eddie, date prisa! ¡Te estás tardando mucho, Eddy! ¡Por favor! ¡Sangren un minuto! ¡Oh! ¡Voy saliendo! ¡Al fin es mi turno! ¡Oh, no! ¡Hable muy rápido! ¡Eddie! 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 ¡Lo siento mucho! No es tu culpa. ¿Pero cómo vamos a encontrar la hierba ahora? No se preocupen. Memoricé el mapa. ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué alegría! Tutú y Reloj siguieron a Roddy. ¡Oh! ¡Veo una planta de color amarillo! ¡Voy a verla! ¡Ah! ¡La encontré! ¡Ah! Ay, no es esta. ¡Tutú! ¡Roddy, espera! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto es un pantano! ¿Qué es un pantano? Es como una piscina de lodo espeso. Si te quedas atrapado, estás en problemas. ¡Sal de ahí, Tutú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No puedo moverme! ¡Estoy atrapado! ¡Ay, no! ¿Por qué no puedo salir? ¡Te ayudaré, Tutú! ¡Les dije que tuvieran cuidado en el bosque! ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Ay, no! ¡Roddy! ¡No deberías estar a por la lluvia! ¡Está bien! ¡No me iré sin ti! ¡Oh! ¡Oh, Roddy! ¿Pero qué pasa si te descompones? ¡Oh! ¡Ah! ¡Solo un poco más! ¡Tú puedes hacerlo, Roddy! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tutú se mueve! ¡Ya casi estoy afuera! ¡Ya estás afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No fue nada! ¡No! ¡Tutú tenemos que cubrir a Roddy! ¡Oh! ¡Bien! ¿Estás bien, Roddy? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 Paró de llover y los tres amigos llegaron a un risco. Creo que estamos llegando. ¡Oh! ¡Veo la hierba! ¡Vaya! ¡Al fin la encontramos! ¡La encontramos! ¿Y cómo la vamos a tomar? ¡Ah! 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 Ese puente se ve peligroso. ¡Déjame probar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cierto! Olvidé que puedes estirar tus brazos. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Qué llantas pasa! ¡En el pantano me debo haber dañado también! ¡Oh! ¿Qué haremos? Debe haber una manera. ¡Lai! Yo cruzaré el puente y buscaré la hierba. ¡Ah! ¡Es peligroso! ¡Radi tiene razón! ¡Estamos en un risco muy alto! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Me da mucho miedo. ¡No puedo hacerlo! ¡Yo cruzaré! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Radi! ¡Puedes lograrlo! ¡Oh! ¡El puente se va a romper! ¡Radi! ¡Tutu! ¡Haz algo! ¡Comando de transformación! ¡Oh! ¿Por qué no funciona? ¡Radi! ¡Sujétate! ¡Allá voy! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh! 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 ¡Puedo ayudarte, Roddy! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Toma mi mano! ¡Muy bien! ¡Comando de transformación, por favor! ¡Sujétate, Roddy! ¡No! ¡No separe! ¡Sujétate! ¡Ay! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡Ahora estás a salvo! ¿Están bien? ¡Tutu se transformó! ¡Wow! ¿Ahora qué dicen si vamos a buscar la hierba? ¡Suena bien! ¡Aquí está! ¡Éxito! ¡Lo logramos, chicos! Apresurémonos y llevémosla a los demás ¡Muy bien! Con la hierba, Roddy, Tutu y Reloj volaron a casa de Tong Tong ¡Volvimos, chicos! ¡Qué bueno! ¡Aquí tienes, Pobby! ¡Gracias, Roddy! ¡Amarga! ¡Oh, se ve feo! ¿No quieren mejorarse? ¡Tómensela! ¡Oigan! Creo que esta hierba especial funciona ¡Tienes razón! ¡Mi dolor de estómago se fue! ¡En mí también! ¡Muchas, muchas gracias, chicos! ¡Reloj fue un gran líder! ¡Es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡No hubiese hallado la hierba sin ustedes! ¡Eso también es cierto! ¡Ustedes tres son geniales! ¡Si tú lo dices! ¡Gracias a los tres amigos, todos se curaron! ¡Buen trabajo, chicos! ¡El Roddy feliz! ¡Vaya, se ve fantástica! ¡Esta es realmente mi casa! ¡Sí! ¡Te dije que te haría una! ¡Vaya! ¡Es mi casa! ¡Vaya! ¡Eri hizo una casa para Roddy! ¡Ya, ya! ¿Ah? ¿Una cama? ¡Ah! ¡Eso es divertido! ¡Roddy, ten cuidado! ¡Estoy bien! ¡Te dije que te hubieras cuidado! ¡Debería tener más cuidado! ¡Roddy! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Felicitaciones por tu nueva casa! ¡Traje un presente para ti! ¡Yo traje un libro! ¡Yo traje esto para ti! ¡Un mini auto! ¡Cronk, cronk! ¡Pelota! ¡Aquí tienes! ¡Una corbata de lazo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No ve a Lupi por aquí! ¿Tienes razón? ¡Estoy aquí! ¡Traje algo para celebrar! ¡Vaya! ¡Felicitaciones! ¡Ahora apaga la vela! ¿La vela? ¡Roddy! ¡Sopla! ¡Fu! ¡Así me apaga la vela! ¿Con mi boca? ¡No puedes expulsar aire por la boca! ¡Roddy no pudo apagar la vela! ¡Ahora podemos empezar a comer! ¡Sí! ¡Sabe bien! ¡Roddy! ¡No puedes comer! ¡No puedes comer! ¡No puedes comer! ¡Pero Roddy quería comer igual que sus amigos! ¡Roddy intentó beber su leche, pero no pudo beberla! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Oh! ¡Roddy derramó leche en su cara! ¡Ah! ¡Me gusta jugar todo el día! ¡Únense a mí, todos mis amigos! Algo anda mal con Roddy. ¡Roddy, no puedes beber! ¡Se está despertando! ¡Gracias al cielo! ¡No puedes beber! Si lo haces, te dañarás. No comas nada de ahora en adelante, ¿de acuerdo? ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! Todos se fueron a sus casas en la tarde. También voy a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! Roddy estaba feliz de tener su propio hogar. ¡El mini alto! ¡Vamos a probarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Esto es divertido! ¡Divertido! ¿Esa es la voz de Roddy? ¿Qué está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Edi, ¿estás bien? Roddy, sí, estoy bien. Lo siento. Está bien. No lo hiciste a propósito. ¡Felicitaciones de nuevo, Roddy! ¡Edi, gracias! ¡Está bien! ¡Ahora vayamos a dormir! De acuerdo. Roddy estaba muy contento de tener un amigo como Eddie. ¡Hoy presentamos Ororogruñón! Uno, dos, tres... Los amigos están jugando a las esconditas. No me encontrará aquí. Ocho, nueve, diez. ¡Listo o no, aquí voy! ¡Oh! ¡Tengo muchas ganas de ir al baño! Creo que oí algo por allá. ¡No aguanto más! ¡Me hago, me hago, me hago! ¡Te encontré, Ororogruñón! Oye, ¿a dónde vas? ¡Ya voy! ¿A dónde va corriendo? ¡Oh, Kruk! ¡Oh, no! ¡Lo logré! ¡Era un sueño! ¿Pero por qué la sabana se siente mojada? ¡Oh! ¡Kruk! ¡Kruk no puede enterarse de esto! ¡Kruk! ¡Kruk! ¡Voy allá! ¡Kruk! ¿Estás despierto? ¡Kruk! ¡Pero no está pasando nada! ¡Vete a dormir! ¡Kruk! 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 ¡No, no, no! ¡No lo hagas, Kruk! ¡Kruk! 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 ¡Pero Kruk! ¡Veraz, yo! Pues, Kruk, por favor, no le dígase a los demás lo que pasó. ¿Está bien? ¡Kruk, Kruk! ¡Oigan, chicos! ¡Kruk! ¡Hola! ¡Kruk! ¡Hola! ¿Qué sucede, chicos? Bueno, Lupi preparó sándwiches, así que vamos juntos. ¡Ok! ¡Vamos a casa de Lupi, Kruk! ¡Kruk, Kruk! ¡Kororo! ¿Por qué tu sábana está afuera? ¡Buena pregunta! ¡Estábamos limpiando! ¿Verdad, Kruk? ¡Kruk! ¡Oh! ¡Parece pipí! ¡No, claro que no! ¡Kruk, Kruk! ¡Kruk! Así que, ¿quién es el culpable? ¡Kruk! 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 ¿Qué hiciste pis, Pororo? ¡Bueno! ¡Kruk! ¡Pororo moja la cama! ¡Pororo moja la cama! ¡Kruk, Kruk! ¡Promediste no decirlo! ¡Vuelve aquí, Kruk! ¡Ya verás! Parece que los amigos de Pororo se enteraron de su accidente. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Espero que les guste! ¡Kruk, Kruk! ¡Kruk, Kruk! ¡Delicioso! ¡Ah, cierto! ¡Oigan, chicos! ¿Les va a decir a todos? ¡Vayamos a jugar al parque más tarde! ¡Está bien! ¡Está muy rico! ¡Lupi, ¿hay más sándwiches? ¡Sí! ¡Dame un segundo! ¡Aquí están! ¡Oh, rayos! ¡Lo siento! ¡Está bien, Lupi! ¡Te diré que te ríes! ¿Recordaste algo muy gracioso? Sí, es que el derrame me recordó un moja camas. ¡Kruk, Kruk, Kruk, Kruk! ¿Un moja camas? ¡Pororo sabe! ¡R-Rody! ¿Entonces quién es el moja camas? ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¡Kruk, Kruk! ¿Eres tú el moja camas, Pororo? ¡Por lo visto es él! ¡Fue un accidente! ¿Quién todavía moja su cama como un bebé? ¡Es Pororo! ¡Harrie! ¡Kruk, Kruk, Kruk! ¡Kruk, Kruk! ¿Así que Pororo soñó con eso? ¡Ya es suficiente! ¡Más gracioso! ¡Muy bien! Pororo, si tomas mucho, puedes volver a mojar tu cama. ¡Chicos, ya basta! ¡Y es suficiente! ¡Me voy! ¡Pororo! ¿Se nos fue la mano, Kruk? ¡Kruk, Kruk! Pororo estaba muy molesto, chicos. Me siento tan mal. ¡Kruk! Lleno de rabia, Pororo se fue a casa. ¡Todos son muy malos! ¡Kruk, Kruk, Kruk! ¡Oh! ¿Qué quieren? ¡Lo sentimos, Pororo! ¡Como sea! ¡Está muy molesto! ¿Cómo podemos hacer que se sienta mejor? No lo sé. ¡Ah! ¡Tengo una idea, chicos! Podemos hacer esto primero, luego aquello después. ¡Es una idea maravillosa! ¡A Pororo le gustará mucho! ¡Es verdad que sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! Los amigos hacen un plan para que Pororo los perdone. ¡Oh! ¡Todos estaban riendo de mí! ¡Bien! ¡Les enseñaré una lección! ¡Primero, mi compañero Kruk! ¿Qué broma le podré hacer? ¡Kruk! ¡Eso será perfecto! ¿Dónde está ese robot de juguete? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Tan solo lo dañaré un poquito! ¡Oh, no! Pororo les está jugando bromas a sus amigos. ¡Con eso salimos de Kruk! ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Iré a casa de Lupi! ¡Ah! ¡Veo que Lupi hace un pastel! ¡Oh! ¡Creía oír a alguien entrar! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hora de hornear el pastel! ¡Ah! ¿Dónde puse mis agarraollas? ¿Están por aquí? ¡Están en mi cuarto! ¡Ew! ¡Muy bien! Haré un cambio. Cambiaré las etiquetas de azúcar por la sal. ¡Oh! ¡Esto está tan salado! ¡Los encontré! ¡Ahora a poner la mezcla en el horno! ¡Ahí está Eddy! ¡Y Roddy también! ¡Debe haber inventado un nuevo juguete! ¡Le jugaré una broma! ¡Funciona bien! ¡Vayamos adentro! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esperaré a que salgan! ¡Je, je, je, je! ¡Bielos! ¿Cuándo van a salir? ¿Quieres ir a pescar? ¡Oh! ¡Yo también! ¡Por fin! ¡Espero que atrapemos uno grande! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora es mi oportunidad! Pororo entra a la casa de Eddy! ¿Dónde podría estar? ¡Ajá! ¡Ponero de su moja a camas! ¡Ponero de su moja a camas! ¡Eddy! ¡Esta vez entra en la casa de Betty! ¿Qué estará haciendo? ¡Éxito! Espacio, espacio. ¡Pororo! ¡Bobby! ¡Yo tan solo! Pororo le jugó bromas a todos aquellos que se burlaron de él. Al día siguiente. Me pregunto dónde fue Kronk. ¿Qué son estos regalos? ¿Qué es esto? ¡Es una tarjeta! Querido Pororo, lo sentimos mucho. Esperamos que te gusten nuestros regalos. ¡Muchas gracias, chicos! No esperaba esto para nada. Veamos qué recibí. ¡Wow! ¡Se ve deliciosa! ¡Está salada! ¡No es posible que Lupi haya hecho esto! ¡Cambiaré las etiquetas de sal por la de azúcar! ¡Oh, no! ¡No me digas! ¿Qué hice? ¡Oh, cielos! Todo lo que Pororo arruinó eran sus regalos. De acuerdo. Este todavía puede estar bien. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Esto es terrible! Pororo debe estar abriendo nuestros regalos ahora mismo. Espero que le guste todo. De seguro le encantarán. ¡Seguro que sí! ¡Oh! ¡No puedo creer que todo esto era para mí! Eso es lo que te pasa por jugarle bromas a tus amigos, Pororo. ¡Lección aprendida! ¡Nace, Rodi! Ya está entrada la noche, pero todavía hay luces encendidas en la casa de Ed. ¡Terminé! Ed hizo un robot. Ahora, veamos si funciona. Ahora, si espero un poco... ¿Qué es ese ruido? Se hizo de mañana. ¡Eddie! 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 ¡Hola! ¿Qué hacen aquí tan temprano en la mañana? Dijiste que nos mostrarías tu nuevo invento. ¡Vaya! Este parece ser el indicado. Ahora, permítanme encenderlo. ¡Vaya! Así y... ¡Hola! Mi nombre es Roddy. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola, Eddy! ¡Hola, Roddy! ¡Vaya! Se puede hablar. Sí. ¿Hablar? Roddy puede hacer mucho más que eso. Roddy, muéstrale. ¿Mostrarles? Está bien. Les mostraré. Veamos... ¡Ah, sí! ¡Aquí voy a volar! ¡Ah! 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 Roddy, no puedes volar. Eso es cierto. Espero poder capear entonces. ¡Ah! 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 Cámara. Roddy, ¿estás seguro de que puedes arreglarla? Cámara se usa para tomar fotos. Veamos... ¡Ah! 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 Correct. Ajá. ¿Algo me puedo hacer bien? Eso es, Eddy. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Am... sí, él es fuerte. ¿Fuerte? ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡esser a fuerte! ¿Ven? Puedo levantar más. Puedo levantar más... Y más y más. Y más y más. Y más. ¡Mmm! ¡ Peligro! Creo que es mejor ir afuera. Amigos, ¿por aquí? Yo hice esto. ¡Cielos! Lo hiciste tan grande. Es muy grande. ¿Lo ven? Les dije que Roddy era fuerte. Puedo hacer uno más grande. Puedo empujar más fuerte. Vamos a mostrarles algo más. ¿Algo más? ¡Espera! Mejor me voy a casa. Yo también. Ya se hizo de noche. ¿Roddy? Sí, Eddy. Ven a dormir conmigo. ¿Contigo? ¡Hola! ¡Emocionante! Roddy, no puedo dormir contigo. ¿No puedes dormir conmigo? Entonces... Haré una casa para ti, entonces. ¿Y casa? Gracias, Eddy. De nada. Muchas cosas sucedieron muy bien. Buenas noches, Roddy. Pero Eddy quiere mucho a su nuevo amigo, Roddy. Buenas noches, Eddy. Hoy presentamos... Te amamos, Roddy. Es un día soleado. Y nuestros amigos están reunidos en la costa. Veamos qué están haciendo. ¿De verdad, Eddy? Así es. Con este invento podré volar por el cielo. Solo hay que presionar el botón y... Observen. ¡Funciona! ¡Más alto! ¡Yipi! ¡Oh, Crank! ¡Vuelan muy rápido! ¡Vuelan muy rápido! ¡Eddy! ¡Oh, Crank! ¡Oh, Crank! ¡Oh, Crank! ¡Oh, Crank! Roddy se sumerge para rescatar a Eddy. ¡Yo te salvaré, Eddy! Pero Roddy no funciona bien bajo el agua. Como pudo, Roddy empujó a Eddy a la superficie. ¡Oh, Crank! ¡Oh, Crank! ¡Eddy! ¡Sujétate a eso! ¡Chicos! ¡Rody sigue abajo! ¡Yo lo salvaré! ¡Ya! ¡Ahí está! Bororo sacó a Roddy a la superficie Los amigos llevaron a Roddy a la casa de Eddy ¡Croc! ¡Abrió los ojos! ¡Roddy, por fin despiertas! ¿Estás bien? ¡Croc! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy tu amigo, Eddy Y yo soy Bororo ¿Eddy? ¿Pororo? ¡Roddy, actúe extraño! ¡Croc, Croc! ¡Croc, Croc! ¡Croc! ¡Croc! ¡Ribbit! 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 ¡Pero pronto volverá a la normalidad! ¡Revén! ¡Roddy! ¿Quieres ir a jugar afuera? ¿Afuera? Un poco de aire fresco te hará volver a la normalidad. ¿No es así? ¡Es cierto! Eddie y los demás llevaron a Roddy al parque. ¡Roddy! ¡No! ¡Crank! ¡Crank! ¡Ahora es su turno, chicos! ¡Crank! ¡Gracias! ¡Empuja fuerte, ¿ok? ¡Crank! 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 ¡Pobby, ¿qué sucede? Bueno, Bobby es un poco pesado. Roddy, ¿podrías empujar a Bobby, por favor? ¡Por favor, empujar a Bobby! ¡Gracias, Ron! ¡Roddy, empújame fuerte! ¿Te empujo fuerte? ¡Qué divertido! ¡Divertido! ¡Más fuerte! ¡Crank! 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 ¡Roddy, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Creo que ya basta de columpios por ahora. ¡De acuerdo! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Suena divertido! ¿Las escondidas? ¡Tú solo sígueme, Roddy! ¡Será la primera! ¡Voy a contar hasta diez! ¡Sí! ¡Apagos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Escondámonos aquí! ¡Vamos! ¡Veamos! ¡Aquí! ¡Mueve! ¡Diez! ¡Aquí va! ¿Dónde pueden estar? ¿Por aquí? ¡No! ¡No están aquí! Deben estar... ¡Viene para acá! ¡Escondidos por aquí! ¡Roddy! ¡Solo sígueme bien! ¡Seguíte! ¡Puedo escucharlos! ¿Por acá o por allá? ¡Intentaré por acá! ¡Viene para acá! ¡Roddy! ¡Escondámonos por allá! ¡Para allá! ¡Viene acá! ¡Eddie! ¡Los encontré! ¡Oh! ¡Qué mal que fuimos los primeros! ¿Ahora? ¿Dónde estarán los demás? ¿Los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Puedo verlos! ¡Croddy! ¡Hola, chicos! ¡Los encontré! ¡Nos atrapó por culpa de Roddy! ¡Crack! ¡Allí están! ¡Los encontré! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Tú nos delataste, Roddy! ¡Así no se juegan las escondidas! ¡Yo los delaté! ¡No llegué, Harry! ¡No te molestes! ¡Mejor vamos a los trineos! ¡Ajá! ¡Crack! ¡Crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bara allá! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Llegamos en primer lugar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, segundo lugar! Y nosotros tercero. Esto me va cerca. ¿Dónde están Petty y Lupi? No lo sé. ¡Salgado! ¡Las tengo! ¡Las detuve! ¡Oh, Roddy! ¡Gracias, Roddy! ¡Oh, Roddy! ¿Qué sucede? ¿Están todos bien? ¡Roddy! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Roddy! 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 ¡Roddy se desmayó! ¡Roddy! ¡Roddy llevó a Roddy a casa y reparó las partes dañadas! ¡Roddy! ¡Te voy a dejar como nuevo! ¡Roddy trabajó toda la noche sin descanso! ¡Roddy! ¿Ya terminaste? ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Roddy, despierta! ¡Por favor! ¡Abre los ojos, Roddy! ¡Roddy, despierta! ¡Roddy! 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 ¡Vamos! ¡Roddy! ¡Roddy! Eddy, dime por qué están llorando Tú no despiertas, Roddy No ¿R-Roddy? ¡Roddy! ¡Sí! ¡Roddy! ¡Hola, chicos! ¡R-Roddy, muchas gracias por despertar! ¿Por qué? ¿Ocurrió algo malo? ¡R-Roddy, te amamos! Me siento apenado ¿También los amo? ¡No hay idea me ame! ¡Qué bueno que Roddy por fin despertó! ¡Te amamos, Roddy! ¡Maravillas nocturnas! Lupi vino a jugar a la casa de Pororo Vamos a ver qué están haciendo Le hicieron un sombrero a Toto, ¿no es lindo? ¡Cronk, cronk! Se ve cálido ¡Hice un sombrero muy lindo! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! Está bien, pero no lo ensucies ni lo rompas ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¿Tanto te gusta, Toto? ¡Cronk, cronk! Es de noche Pororo y Crong están durmiendo ¡Cronk, cronk! ¡Despiértate, Crong! ¿Estás despierto? ¡Cronk, cronk, cronk! Sí, soy Toto ¡Levántate y así iremos afuera! ¡Vamos! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! 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 ¡Vamos a pasear en el trineo! ¡Cronk, cronk! ¡Vamos! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó el sombrero de Toto! ¡Cronk! ¡No importa si no tengo el sombrero! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, despierta! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Al fin despertaste, dormilón! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Se hizo de mañana! ¿Pero lo que pasó anoche fue solo un sueño? ¡Parada! ¡Cronk! ¡Sí, pasa! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Hola! ¿Cronk, cronk, cuidaste bien a Toto? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Buenos días, Toto! ¿Qué pasó con el sombrero de Toto? ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¿Viste un paseo en trineo con Toto y el sombrero salió volando? ¡Cronk, cronk! ¿Cómo puede ir Toto en un trineo? Debe estar en alguna parte de la casa. Pronto ayudaré a buscarlo. ¡No! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Ya basta, cronk! ¡Estoy decepcionada! ¡Cronk, cronk, cronk! Se hizo de noche nuevamente. Y el oso príncipe tuvo... ¡Deberíamos dormir! Buenas noches, Toto. ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Despierta, Lupi! ¡Despierta! ¿Toto? Sí. Pero, ¿cómo puede suceder? Te desperté porque quería jugar contigo. ¡Yo también! Bien. ¿Qué quieres hacer? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lupi, súbete! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya me subí! ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Fantástico! ¿Estás bien sin tu sombrero? Estoy bien. Cronk, cronk dijo la verdad. Perdí mi sombrero paseando en trineo anoche. ¿De verdad? Pensé que Cronk me estaba mintiendo. Toto, ¿puedes ir a casa de pororo? ¡Claro! Lupi y Toto volaron a la casa de pororo. Cronk, cronk. ¡Despierta! ¡Cronk! ¡Hola! ¡También estoy aquí! Cronk, pensé que me estabas mintiendo. Lo siento por no haberte creído. Lo siento. ¡Cronk, cronk! Como disculpa, te voy a dar este pan. ¡Cómelo en el desayuno con pororo! ¡Cronk, cronk! ¡Está bien! ¡Ya nos vamos! ¡Buenas noches! ¡Cronk, cronk! Lupi y Toto regresan a su casa. Y se hizo de mañana. ¿Oh? ¿Y este pan? ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Quién trajo este pan? ¡Lupi, cronk! ¿Lupi? ¿Cuándo? ¡Anoche! ¿Qué? ¡Cronk! Cosas maravillosas pasan durante la noche. Quizás algo maravilloso suceda esta noche. ¡Anoche! ¡Gracias por ver!